A nadie le gusta que le vean la cara, y yo en ese momento me sentí estafado, que es la palabra, me estafaron con tanto en lo económico como con propiedades, pero al final estoy agradecido con la vida, porque al final tengo salud, tengo trabajo, tengo a mi esposa, tengo a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, que hacen ameno eso, y decidí deslindarme también de mi hermana y de mi mamá en su momento, por muchas situaciones con mi hermana, por problemas legales que en su momento yo voy a tener, que al final a mí me pusieron en una postura fuerte, de lo mejor que se pudiera saber algo, incluso atentar contra mi carrera, y creo que eso es algo lo cual uno debe tomar cartas en el asunto, porque uno de esto vive, esto es el trabajo de uno, y así como lo respetamos fuera de la cancha, también lo respeto mucho dentro de, y creo que he sido un jugador el cual siempre trato de dejar todo en la cancha, entonces no me gustaría que por mínimas cosas o por cosas de terceras personas, mi carrera se pueda ver afectada.